En este 2021 se cumplen 800 años de la colocación de la primera piedra de esta maravilla de catedral. Una excusa perfecta para incluir burgos en nuestros próximos planes viajeros, que digo yo que en algún momento se terminará la pandemia. De momento, con la radio subirás al castillo, bajarás al Paseo del Espolón y al Arco de Santa María, irás al teatro, tomarás algo por la Plaza Mayor o en Las Llanas. Saludarás al Cid y a nuestros antepasados de Atapuerca en el Museo de la Evolución Humana. ¿Necesitas más razones? 1. Monasterio de las Huelgas. 2. Cartuja de Miraflores. 3. Parque de la Isla. 4. La Quinta. 5. El Río Barlanzón y esta amorcilla. Este fin de semana, nómadas en Burgos, en Radio Nacional. ¡Suscríbete al canal!